La Ruta de la Luciérnaga 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la época exactamente cuando viene, desde la primera semana de junio hasta la primera semana de agosto y ya empiezan a bajar la población, así que es la despedida a Sudán, sabemos, esa y mañana, ya después hacer un recorrido, o sea, a lo mejor puede ser, a lo mejor no, pero ya la época ya ha terminado. Sí, déjame me preguntarán, va a tener otra fecha y dije, no sé, nada más vi una. No, es probable que lo vamos a repetir mañana para la gente que pagó y todavía hay lugares y alguien quiere, todavía venimos mañana. Hoy nos recomienden, mira, ya empezaron a ver. Esto está prohibido, porque es a luz. Sí, yo también tengo luz. Sí, pero menos que ellos. Hablaba yo de que este es el primer avistamiento que tenemos infectado, entonces ya empiezan a salir, en la medida que nosotros estemos aquí, calmados van a poder estar. Las fechas en que ellas empiezan a aparecer aquí no son a capricho del excursionista, sino ellos nos dan biológicamente, nos dan la temporalidad, porque es de junio a la primera, a la última semana de agosto que ellos hacen su danza de amor para reproducirse. Entonces, si pueden bajar el brillo a sus celulares, porque los discípulos se distraen con este tipo de brillo artificial. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo me lo llevo a mi cabeza, exactamente, en el corazón. ¿Aquí? ¿Aquí, claro? No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.